Tal vez lo que debería de hacer es meterme de todo hasta que el corazón me deje de latir como le dirían curtsis, o mejor me dejo de mamadas y me meto un plomazo en la cabeza No, no es mi estilo, no es tu estilo pinche joto Drogas, balas ¡No! ¡Argados, no! La unidad de hechos y mucho beber, no se fue junto a ser muchacho ¿Gusta tanta bebida de los viejos? No, ma ¿Juan Diego? Lo que pasa es que por más que uno se esfuerce, nadie lo valora Y al final, no lo bajan a uno de pinche huevón Usted ha dicho una gran verdad, mi hijo Y nadie conoce mejor que yo esa ingratitud, por eso, cuando todos los ojos que lo rodean a uno, están cerrados, no hay nada como cambiar de adhesión Eso mismito, fue lo que hice yo ¿Y cómo le fue? A quien sufre la ofensa, a quien sufre la ofensa, yo la recompensa A quien, ni quien me esté chingando Pero, pues la ciudad no es lo mío Allá en el campo Uno se levanta tempranito a trabajar Y tiene Solizo el cielo por compañero Y la tierra Como una hembra noble Que se abre generosamente Dichosa de ser fertilizada Uy Uy Usted sí que sabe Pero ¿Qué problemas puede tener? En su pueblo Hace el nombre Respetado ¿Qué se hace? Cuando uno se le cierran Todas las puertas Y todo lo que está por delante Es negro A las balas No hay que temerles Hay que temerles A la velocidad con la que vienen Pero ¿Por qué no te vienes a pasar unos días al campo? Allí era la milpa Allí es tu pobre casa Por lo menos el otro no nos faltan para comer ¿De verdad? Pues luego entonces Ya casi Ya casi Un poquito más Un poquito más Eso es Ritchi Eso es Está con Cabrón Nada Nada creo Pero si sí Qué cerdo ¿Qué haces? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué hago? Pues No estoy haciendo lo mismo que tú hiciste ayer Ve tu cara Todavía sigues en estado zombie Sí, no más Ayer me puse una pedota con un máster Desde el campo Un verdadero hombre sabio ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Me invito a ir a su casa Yo creo que me voy para allá ¿A quién le quedo aquí a hacerle la mamada? Ahí está el camino que he perdido la luz El encuentro con el verdadero yo Una aquí en la tormenta ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? No subo de arriba aquí Déjale hacer tanto ruido Es mi hámster Se salió de su cajita ¿Hámster? ¿Y tú cuánto compraste un hámster? Me lo regaló una morra Porque según ella No soy muy responsable Y me lo dio para que lo cuidara Y cada vez que voy a verla Tengo que llevar a Ricky ¿Qué es Ricky? Es el hámster, ya sabes Es uno de esos hámsters del amor ¿Y qué te ayudo? No, no, tú eres el salvaje Además, si no hay hámster no hay acción Ya, no quiero saber ¿Qué le hacen a ese pobre animal? Ya está Oye Y dijiste que tu amigo vive en el medio del campo ¿Sí? Yo me voy contigo, güey ¿Te verás? Sí Yo también quiero buscar el camino La verdad La vida Así mi jefa ya no me anda chingando Oye, pinche pendejo Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar No estoy de chillón Una hora diciéndome lo mismo Una maldita hora Apaga eso, cabrón Hola Andamos reperdidos Pero Ya estamos aquí Pues sí Pues sí, hombre ¿Qué sentido tiene? Correr y buscar Estabas en la carretera equivocada, ¿verdad? Esto está re bueno ¿Cómo me dijo usted que se llamaba? Perdóneme Claudio Nos encontramos en la ciudad Hace un par de noches ¿Se acuerda? Hay veces que yo ando buscando al burro Y se me montaron en él Más sale Pájaro, hermano Y habrá hongos por aquí, oiga Váyate, pendejo ¿Qué pedo, güey? Y nos vamos a chutar aquí toda la tarde Este Disculpe, buen hombre Como usted me había invitado la otra vez Y No tenemos a dónde llegar Yo me preguntaba que si No había problema de Cuando el niño va de culo No hay barranco que lo ataje Pues ya lo he hecho, pecho Váyanse para mi casa Qué chingados Y no se me preocupen Aquí nomás atrasito Usando la milfa Ahí tiene usted su pobre casita Derechito nomás No hay pierre No mames, pero me está crujiendo la panza del hambre A mí también me está crujiendo Pero lo bueno fue que conseguimos alojamiento Y nada menos que con el maestro Cuál, si nada más es un teporocho de campo Estás bien pendejo Cálmate, cabrón Respeta si quieres ser respetado Ay, sí Ya estás aprendiendo Oye, güey, ¿por qué es como que tu bolsa habla? Ya, puto ¿Acaso ya me meto en tus cosas? Oh, cálmate Válgame Dios y la Santísima Virgen ¿Quiénes son esos tipos del demonio? Oh, tío ¡Tengo hambre! ¡Hoy están mis helotes!